¡Qué bonito! Hoy estamos de fiesta porque los muertos están entre los vivos y los vivos entre los muertos. Déjenme contarles la historia que me contó un día el viejo enterrador de un panteón. Era un amante a quien por suerte en pía su dulce bien le arrebató la barca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de la hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una noche horrenda hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cabó la tierra y se llevó entre sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en su triste habitación sombría, sentó junto a él la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerte. La horrible boca la cubrió de besos. El yerto cráneo coronó de flores. Ató con cinta sus mullidos huesos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado. Y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido, abrazado. Para que vean lo que es el amor después de la muerte mortales. El amor es lo único que lo salvará a todos ustedes. Porque recuerden, la vida es un instante. Y al rato voy por ti, y por ti, y por ti, y por ti. A ti te dejo otro ratito. Te voy a dar atolito por el dedo. Que no lo quería con el dedo. Y por eso vamos a ver este reportaje de unos atolitos para que disfruten la vida, mortales. ¡Vamos! ¡Feliz Día de Muertos! Compadre, estamos aquí con los exquisitos y famosísimos atoles Félix en esta feria para darle la prueba de sabor. ¿Dónde estamos, compadre? Pues estamos aquí en la esplanada de la Venustiano Carranza por primera vez dándole a conocer los ricos atoles Félix. Que ya son muy famosos a nivel nacional. ¿De cuándo a cuándo van a estar aquí? Vamos a estar del día de hoy, 31 de octubre al 5 de noviembre. Tenemos el pan, tenemos el chocolate, el ponche, atole de amaranto, atole de tamarindo, de guayaba. ¡Ole! Pues esos son buenos sabores, ¿no? Así es. También el famosísimo y exclusivo atole de novia. El atole de novia que ese se usa para cuando se va a casar la señorita o una boda tradicional que se da tanto en el desayuno de la muchacha como en la casa del novio. ¡Ay! Entonces ese es el mero bueno. Si usted, compadre, quiere agarrar a la vieja, pues ya sabe el atole de novia, ¿verdad? Que es chamaquero. Ese es el atole de tres. ¿Por qué de tres? Porque se acuestan dos y amanecen tres. ¡Ay, compadre! Pues estos son los exquisitos y famosísimos atoles. Félix, dense un quemón, mire nada más, Raúl. ¡Qué bien rebelto! Compadre, ¿de qué tenemos atoles? Tenemos de chocolate, de guayaba, cajeta, de novia, amaranto, tamarindo, café de olla y el ponche. Y recordarle a la gente que van a estar aquí del 31 de octubre al 5 de noviembre, ¿en dónde? Aquí en Esplanada de la Venustiano Carranza. ¡Ay, qué bueno! ¿Y qué podemos encontrar con ustedes? Podemos encontrar un resto de variedades de atoles, desde tamales, pan, bebidas artesanales como los atoles, que son puros artesanales. Y, por supuesto, servidos todos en su jarro. ¿Por qué los sirven en carro, compadre? Porque es más tradicional servir un atol en jarrito que en vaso de unicel. Y además ayuda la ecología y ustedes, sus productos son artesanales y locales, lo que ayuda también a proteger nuestras especies y el cambio climático. El medio ambiente principalmente, que es el que estamos luchando un poco más, porque con el unicel, la mayoría quema el unicel y estamos destruyendo la misma naturaleza nosotros. Aquí un aplauso para mi compadre, que se hace patria. Y a ver, ¿de cuál nos va a dar para darle la prueba de sabor? Vamos a darle el de amaranto para que, este... Amaranto, que es muy bueno en estas fechas, ¿verdad? Y que se cosecha aquí cerca, ¿no? Sí, se cosecha aquí en Xochimilco el de amaranto. Atoles de amaranto, vamos a darle la prueba de sabor. Es amaranto con miel. Amaranto con miel. Amaranto con miel y granola. ¡Ah, jale, compadre, está buenísimo! ¡Buenos! Vamos a disfrutar estos atolitos aquí en Avenustiano Carranza. ¿Y luego dónde van a estar? Vamos a estar próximamente, nos vamos a la ciudad de Tijuana, en la esportesanal Tijuana, del 9 al 12 de noviembre. ¿Hasta allá? Pues hasta allá vayan a hacer su escándalo. Por allá vamos a estar, que nos visite la gente allá próximamente. ¿Lo saben? Entonces, invítenlos nuevamente a que prueben estos riquísimos atoles aquí a la Avenustiano Carranza. ¿De dónde los encontramos? Miren, nada más andamos en puras expo, en puras expo artesanales que se dedicamos a elaborar estos atolitos. Invito a toda la gente que venga a disfrutarnos aquí a la Avenustiano Carranza y a Tijuana, Baja California. Ya lo saben, vénganse a dar una vuelta, a disfrutar los ricos y exquisitos atoles Félix. Los esperamos, no dejen de venir, delegación Avenustiano Carranza. ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, chamacos! ¡Se ven bien ricos! Pues haz mensajes o atolito con el poli. ¡Ah, órale! Oye, pero ¿vieron qué cosa tan bonita? Te lo dan en tu jarrito para no contaminar con el vaso de unicel. Pero fíjate que eso es un aplauso para el compadre. Sí, un aplauso para ellos. Un aplauso, la verdad. Todos deberíamos hacer una labor así en nuestra casa, de tratar de usar menos unicel y utilizar solamente productos biodegradables. Oye, dime, ya que estás aquí, ¿qué tal están los atolitos? Pues sí, muy bueno, sobre todo la combinación de cajeta con tamarín. ¡No manches! ¿Es el laxante o qué? ¿Es el parfundo desestrellado? ¡Qué cojo! No, de verdad, hay unos muy buenos. El de novia, te pone querendón así como, ya sabes, con ganas de... Ah, voy a ir por uno. ¿Y no hay de novio? ¿Por qué no me van a dejar chiflando en la loma? Igual que sí, ¿verdad? Que te lo ven recargado. Y dice, Julio Antonio, que también hay este pan, ¿verdad? El pan de muerto. Pan de muerto, ajá. Ajá, qué cosa tan rica. Pues vamos a ir. ¿Dónde están estos atoles? Allá en la Venustiano Carranza, en la Esplanada, en la Venustiano Carranza, allá nos vamos a hacer nuestro escándalo. ¡Órale, papá! Voy por ti. No, 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 por mí no. La verdad, por mí no. Bueno, y pues muchas gracias, mi niño precioso. Siempre nos trae reportajes muy bonitos, nacionales e internacionales. Gracias, Melgazana, pero yo creo que a tu perrito lo hacemos barbacoa porque ya se hambre mi pueblo. No, no. Bueno, en lo que voy por Matilda, vamos con mi niña Cristiana. ¡Gracias! Gracias, Melgazana. Gracias por ver el video